Ahí está, Marcelo. Perdón, bienvenido, Santiago, querido. Maestro. Bienvenido. Qué lindo que vengas a ver a tu hijo. Quiero estar atrás, no quiero ser figurete, yo estoy bien así. No, pero me encanta que venga, le va a encantar a Fede que lo vengas a ver. Vine fundamentalmente porque me lo pidió, porque me dijo, viejo, me parece que me dan salida en cualquier momento. Viniste antes que lo rajen. Antes que lo rajen, sí. ¿Y el teatro fue? Perfecto, señores, bueno. Vamos a ver, están papá y mamá acá para verlo. Señoras y señores, subaclarines, Anil García. Fuerte el aplauso para presentar al señor Roderico. Señores, vamos a la pausa. Antes de ir a la pausa, para que lo... No, 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 pues vino tomado. Un poquito. Tomó un poquito. Vino papá. Vino papá y le traje un trago, papá. ¿Puedo dárselo? ¿Papá toma alcohol? Un poquito. Papá es de tomar un poquito. Vio un old fashion, ¿conocés el old fashion? ¿Cómo es el old fashion, no? El old fashion es whisky, bitter angostura, ¿cómo es? ¿Cómo es el old fashion? Perdón, Santiago, ahí tiene el micrófono. ¿Cómo es el old fashion? Se hace con bitter angostura, se maneja eso, se trabaja muy bien con azúcar impalpable, luego se pone una rodaja de naranja, dos cerezas, y luego se pone una medida de whisky. Y eso se va dejando que se macere, ¿se da cuenta? Pero es un trago muy antiguo. ¿Perdón, de qué se ríe el señor Santiago Valdes, el trago? Sí, él conoce de tragos. ¿Qué, señor Santiago? ¿Conoce de tragos? ¿Cómo no? Manolete, Santiago, ¿recordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Claro que sí. ¿Al maestro Manolete? ¿Qué hago, le rimo cuando me dice esto? No. Maestro Manolete, acá tenés un buen barman, el chico hace muy bien los tragos. Sí, perdón, me voy a saludar a mi compañero del jurado, es un placer saludarlos. Me encanta este trío que hay acá. Por un lado la señora Carmen Barbieri, en el medio su hijo, y del otro lado el señor Santiago Valdes. Un trío espectacular. Estoy realmente contento, me parece que esto lo quería hace mucho tiempo. Me parece que vos como jurado, papá en el lugar que tiene que estar acompañándome, viéndome, me parece que es un momento copado para mí. Estás nervioso, te emocionaste. Pero está bueno, está bueno que pase esto ahora. Debutamos en Escandalosa, no sabés cómo nos fue. Felicitaciones, leí todo. No, pero te quiero agradecer porque me aplauden. ¿A vos? Me aplauden. Y eso por vos, hermano, yo vengo acá y bailo. Ah, por vos. Pero yo vengo acá y bailo. Se abrió el telón y me aplauden. La verdad, no lo puedo creer. Te agradezco todo lo que hacés por mí, porque yo la verdad vengo a bailar y no entiendo lo que pasa bien. Y voy al teatro y de golpe se abro el telón y me aplauden. Y no lo puedo creer. Te agradezco realmente con el corazón. Te lo merecés. Es muy raro todo y te lo agradezco porque creás algo muy mágico en las casas de todas las personas. Bueno, me encanta, Fede. Te lo merecés. Tenés un gran talento. Pero bueno. Ahora le quiero preguntar si están de acuerdo con que Peter y Paula... Perdón que te diga una cosa. No, por favor, Santiago. Pero esto que acaba de suceder es lo que me comenta la gente en la calle y me fascina. Porque el taxista, los lugares donde... Porque pasé a ser el papá de Federico Valle, claro. ¿Cómo? Sí, ya lo mío está retirado. Pero bueno, sigo laburando porque hay una gente benéfica que me da laburo. Pero quiero decirte que ahora soy el papá de Federico Valle. Me dice, su hijo es un fenómeno. ¿Sabés por qué les gusta a la gente? ¿Por qué? Porque viene y te cuenta la verdad. Te dice sinceramente lo que le sucede. Y así se la comió la gente, ¿entendés? Lo adoptó así, lo quiere así. Y es una de las cosas que más me gustan de este pibe. No viene ni a llorar, ni a gritar, ni a pegarse con el jurado, no. Él viene a hacer lo que sabe hacer, humildemente. Y lo que ha aprendido acá con esta criatura que es un fenómeno y con su coreógrafo. Porque era un pibe que bailaba de boliche, nada más. Y ahora baila el pibe. Y a mí me fascina. Pero tiene la sinceridad de no volverse loco. Entendió cómo es este laburo. Qué lindo, muy lindo lo que dice Santiago, me encanta. No.